Y en una música esencialmente armónica, mientras que en la música muy vertical, mientras que en la fuga, parece que es mucho más oriental. No obstante, en ese preludio hay una casi total consistencia de cinco voces, además de un tangado armónico, que tiene detalles románticos bastante avanzados para entonces. En cuanto a la fuga, hay un algo anecdótico que algunos quizás sabéis, es que Bach, finalmente, ha cambiado dos secos ya del sujeto. Se ha cambiado por dos fusas. Se ha parecido bastante igual en el manuscrito, con una tica que añade, y cada vez que se te he hecho lo coincide, mucho lógicamente a las luces. Se ha dicho que en parte podría ser para evitar algunas durezas que se producen a lo largo de la pieza. Una pieza creo que muy densa, muy lenta, algo conocido, está basada casi literalmente en estrechos, curiosamente en cuatro entradas del sujeto, que es ya una cifra que es el picado, y nos ha dicho catorce notas que torquen el sujeto y catorce segundos que suman las letras de nuevo de Bach. Son cosas poco menos que esotéricas. En todo caso, creo que esa pequeña modificación de las luces, de las fusas, más que evitar algunos roces, que seguro que Bach nos ha echado atrás, en la idea, en cada uno de los de ese tipo, seguramente es para conceder a la pieza un poco de gracia, un poco de fluidez, en medio de su tono, creo que más bien solemne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!